Oigan, el día de hoy les traigo otro video de citas como los que les han gustado, pero esta vez con 30 personas. Lo que ellos no saben es que a algunos de los que hagan match les voy a dar un viaje todo pago para que tengan su cita. Ey, el video ya está grabado, quedó muy chimba, 70 mil likes y lo publico. Comencemos. Cuéntanos qué estás buscando. Amor. Un pana. Comprensión. Parchar. Sexo. Una aventura. Yo estaba buscando el baño, pero terminé acá. Amigos. Paz. Interactuar. La monita bien chimba. Drama. Seguridad. Adrenalina. Parchar. Un amigo. Una aventura. Fluir. Compromiso. Parchar. Una relación. Diversión. Acciones. Amistad. Lealtad. Emoción. Fluir. Conexión. Diversión. Conexión. Esta es la primera ronda, muy sencilla, únicamente por el físico. La primera impresión, van a decir si les interesa o no. Pero lo disfruten. Comencemos. ¿Por qué dijiste que sí? Me pareció muy lindo. O sea, no te arrepientes. No. ¿Crees que pueda surgir algo más? Puede ser, sí. ¿Por qué le dijiste que sí? Porque me gustó su estilo y me parece interesante. ¿Te arrepientes de tu decisión? Eh, no. ¿Crees que pueda fluir algo más después de esto así? Eh, no creo. No. No. ¿Qué le dijiste que sí? No sé, se me hizo una mirada muy tierna, se me hizo linda. ¿Te arrepientes de tu decisión? No. ¿Crees que pueda fluir algo más? Sí. ¿Qué le dijiste que sí? Me pareció guapo a diferencia de los otros chicos. ¿Te arrepientes de tu decisión? Sí, un poquito. ¿Crees que pueda fluir algo más? No, no creo. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué fue? ¿Ahí? ¿Qué bueno? Ahí, dos, tres. ¡Ahí! ¿Qué le dijiste que sí? La verdad es que es mi ex. ¿Cómo así? Uno siempre vuelve donde fue feliz. ¿Te arrepientes de tu decisión? No, la verdad no. O sea, ¿sientes que puede fluir algo después? Sí, obvio. Yo creo que sí porque pues ya hubo cosita, entonces hay feeling. Nos entendemos. ¿Por qué le dijiste que sí? Dije que sí porque es mi exnovio. ¿Te arrepientes de tu decisión? No, yo lo quiero mucho. ¿Sientes que puede fluir algo más después de esto? Siempre va a fluir algo entre los dos. ¿Ahí? ¡Puede tensión! ¿Por qué le dijiste que sí? Porque siento que conectamos chévere y tiene una energía bonita. ¿Te arrepientes de tu decisión? No, por ahora no. ¿Crees que pueda fluir algo para después? Puede ser. ¿Qué le dijiste que sí? Está muy linda, tiene una carita muy linda y se viste chimba. ¿Te arrepientes de tu decisión? No, para nada. ¿Sientes que puede fluir algo más? Yo creo que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 más no sé es que yo soy muy creyente como que dar una conexión no tanto lo físico sino con una conexión con la persona pero me parece que tiene un buen estilo y es lindo te arrepientes no crees que puede surgir algo más quizá no yo creo que me cayó bien te arrepientes de tu decisión no arrepentirme pero no sé si fue correcta o sea crees que puede fluir algo más siento que puede ser una buena amistad no la verdad me parece una chica algo atractiva y nada tiene un buen estilo te arrepientes de tu decisión no 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 me arrepiento sientes que puede surgir algo más de pronto las cosas tienen que fluir ok hasta aquí va la primera ronda salieron seis parejas igual vienen muchas cosas entonces pendientes recuerden darle like aprovecho nada vienen sorpresas así que quédense atentos ahora los que hicieron más van a tener cierto tiempo para hablar y ya esta es la segunda ronda en esta ocasión van a tener tres minutos para dialogar conocerse un poquito más y de aquí vemos si salen a otra cita comencemos un gusto como estas bien y tú muy bien cuéntame que fue la primera impresión al verme pues para hacerte sincero pues yo subí las escaleras lo primero pues yo te vi a ti y te estás en el espejo yo como que te mire yo si está linda y pues ya aunque me miraste antes de la fila y todo eso si la verdad si yo ya te había mirado antes de empezar como tú porque las decenas ya estábamos como como mirando ok genial pero tú porque lo hiciste pues yo te vi en la fila y me pareciste me gustó mucho tu estilo tu cabello tus cejas son muy bonitas y ya me pareciste interesante tú crees que en algún momento pues pueda pasar algo o sea que lo que realmente tú estás buscando realmente yo busco interactuar sí como hacer amigos o algo así pero más adelante sí me dices afuera de cámaras y eso ya que yo te diga afuera de cámaras porque no lo haces tú podrías tener una iniciativa también no no sea yo me refiero porque pues yo tengo novio pues no tiene nada que ver digamos no tiene nada que ver que tú tienes porque yo no voy por tu novio es por ti o sea ok ok pues yo lo respeto igual si tú ok dime qué te gusta hacer pues ahorita suele ir mucho al gimnasio estoy en ese tema ya me he jugado hace un montón de tiempo en lo que me dedico realmente también grabo vídeos ok estudiando dos carreras también trabajo con un instituto importante acá el país pues eso es como lo pues visitas y me la paso ocupado como de tipo ah que chimba que chimba y tú yo estoy aprendiendo a tatuar sé perforar y estudio artes escénicas si yo te pido que me hagas un tatuaje tú me lo haces pero mejor depende porque yo podría ser tu muñeco de pruebas ok interesante de igual manera afuera si tendría la iniciativa como decirte que hagamos algo diferente ok además de que no se estén viendo 30 personas como dos millones de personas pero pues súper tranquilo ok cuál sería tu primer cita ideal mi primer cita ideal yo creo que sería como no sé yo soy como más planes tranquilo sí o sea siempre quise conocer como un vídeo donde se hace el vino mira ya ir a tomar sí como que estemos bien tranquilo en un ambiente donde digamos a ti te guste y yo también me sienta como igual salir de la rutina porque acá la ciudad a mí la verdad me parece una mierda estar acá la ciudad me gusta como que si te quiero llevar a algún lado lo hago un lugar afuera a que chimba interesante realmente la conversación estuvo muy chévere me gustó o sea la nena como que también quiso hablar conmigo y eso fue chévere porque pues si uno sale con una persona es para hablar no y pues de igual manera o sea si podemos quedar en una cita podemos hablar incluso hasta más la idea es conocernos pero pues esperemos a ver qué pasa ella dijo que tenía novio si ella dijo que tenía novio pero pero pues ahí queda como un pregunta o sea entonces por qué me eligió a mí sabiendo que tenía novio y podía agostear como a todos los que estaban atrás a pesar de eso quiere seguir intentando pues yo lo vería más por el lado de de ella si yo veo que ya como que también se abre como digamos inicio una amistad yo también lo aceptaría sí porque pues no para obligar a alguien pues creo que no pero si ya se dan como las cosas a otro lado pues si se dan si deja al novio la verdad la sentí muy fluida la sentí diferente y me gustó me gustó que fuera tan interesante y supiera cómo romper el hielo y quizá como esa incomodidad que podía haber porque le dijiste que sí tienes novio ok como dije yo vine aquí a interactuar y a conocer personas pero no más allá así me parece interesante muy chévere la conversación pero hasta ahí quiero entrar aquí un momentico que algo que no me cuadra ustedes ya la mente ustedes ya habían sido pareja no por ahí me llegó un chismecito si yo creo te veo feliz entonces nada esto va a estar curioso recuerden tres minutos breve comencemos mucho gusto mucho gusto que milagro donde uno se la van a encontrar no porque será que siempre nos volvemos a encontrar pues yo creo que ya eso es como el destino estamos como muy lejos no le parece será que quiere estar más cerquita a mí me parece que estamos muy lejos bueno yo me hace más cerquita pero usted que vino acá o sea usted esperaba encontrarme por acá no pues obvio no o sea usted venía a buscar otro mal pues uno no sabe marica porque me eligió otra vez yo siempre lo voy a elegir a usted pero porque porque yo lo quiero mucho parte así estemos juntos y estemos separados usted siempre va a ser usted eso también va a ser siempre usted yo creo que yo la vi acá y sentí como como felicidad de volverla a ver siento el corazón como cuando nos vimos la primera vez así como los nervios de las primeras citas y así tal pero y qué has hecho todo este tiempo bien y tú bien o sea estaba bien sin mí o me extraño un poquito un poquito y usted me extraño a mí claro porque yo lo vi muy contento con quién yo puedo decir con quién yo le vi muy contento yo no lo vi extrañándome yo sí lo he extrañado porque pues igual a pesar de que pronto no conozco otras personas siento que yo no me volví a enamorar como de alguien como lo me enamoré contigo yo tampoco pero bueno estamos como aquí otra vez yo creo que eso es por algo toca como vernos más volver a hablar digo yo pero yo tengo novia sí no tiene novia yo la estalqueo todo yo sé que sí que yo te salqueo usted me salquea todos los los días tiene que hacer eso hace rato no le creo usted sí me salquea la vez pasada yo miro las historias yo no soy morronga como usted y porque me salquea porque yo siempre lo extraño si yo quiero saber si usted está bien si usted está enfermo si usted está pues cómo está con quién está contigo tampoco primero que o sea si no estemos juntos así yo tengo otro novio o lo que sea como que nunca nadie para terminar y déjala terminar esto me parece interesante continúa continúa así yo tengo otras personas nunca nadie va a ocupar su lugar no pues yo estaba muy nerviosa nunca me imaginé encontrarlo acá y siento que tampoco esperé que él me dijera todo eso siento que todo salió como muy del corazón y como mucha conexión o sea crees que podría fluir algo más van a seguir intentándolo uy no sé no sé si lo volvamos a intentar porque siento que hemos pasado por muchas cosas pero como que como sentiste la cita la conversación sentí que fue bonita como como genuina o sea no fue como que no me la esperaban encontrar velaca y yo creo como en el destino y esas cosas y siento que si nos vimos en esta ocasión fue pues por algo que es fechore o sea tú quieres seguir saliendo seguir intentando ver qué pasa yo siento que yo siento que sí o sea ya como que pues pasaron cosas siento que hemos madurado en el tiempo que hemos estado cada quien separado y siento que pues podríamos volver como a salir y esas cosas de pronto un primero como amigos y quién sabe qué bueno tenemos alejo jessica esta es la tercera cita vamos a ver qué pasa tres minutos desde aquí hola mucho gusto jessica mucho gusto alejandro muy bien y tú muy bien cuéntame que estás buscando aquí en esta dinámica en este juego desde un comienzo lo dije sexo pero viéndote a ti ya no busco eso busco alguien estable que alguien que tenga las cosas claras y ya busco alguien leal ok bueno bien decidido no y tú qué buscas realmente yo en un principio lo dije y digamos busco como realmente lo que sé como esa conexión ok y ya eso prácticamente lo que estoy buscando ok cuéntame un poco de ti qué te gusta hacer pues realmente yo estudio y trabajo que estudias en qué trabajo estudio ingeniería industrial y trabajo en ventas ok y tú a qué te dedicas pues yo soy manager ok trabajo en varias cosas soy algo nervioso perdón es normal no es normal contigo sí es normal cierto y ya pues nada soy manager hago diferentes trámites para la visa para el pasaporte trabajo para una empresa eeuu ya como hobby me gusta ir al gimnasio leer en tiempos libres me gusta salir a correr ir a no sé trotar despedir mi mente de todo viajar amo viajar te gusta viajar sí claro a quién no le gusta viajar cuando fue tu último viaje en mi último viaje fue en enero a donde fui aquí en colombia girardo si pudiéramos ir a viajar los dos cuál sería un lugar que tú digas vámonos creo que no me iría a viajar contigo la verdad pero si tuviera hay un por qué siempre porque no creo que hayas cambiado opinión conmigo con decir que ya no buscas sexo sino algo estable creo que es pura parla realmente no me interesa mucho pero igual si tuviera que ir a viajar a algún lado yo creo que sería es que son muchos lugares pero me encantaría ir a parís sería un país que te gustaría visitar sí bueno quiero defenderme la persona acá públicamente porque bueno lo de sexo pues soy una persona que sí me encanta pero con la persona correcta no lo hago con cualquiera entonces personalmente siento que tú eres una persona bueno una chica muy linda también veo que eres una persona inteligente y que tiene las cosas claras trabajas estudias y tienes todo no es como un detallito ok bueno noté un poquito de tensión no todas salen bien como pueden ver en esta entonces nada continuemos esto es algo chimba que no todo es planeado y aún falta la fase 3 que la fase 3 tiene que ver mucho con el feeling que yo sienta acá entonces veamos qué pasa pero pues este feeling estuvo un poquito extraño como sentiste la charla la conversación bueno realmente digamos yo me sentí muy fluida no era una persona la cual me intimidara pero yo sí lo noté al muy intimidado pues supongo que le gusta le pareció bonita pero realmente no es mi tipo entonces pues muy muy bien no realmente no le daría una segunda oportunidad es cero mi tipo cero mi tipo como sentiste la charla la conversación bueno la verdad me sentí incómodo porque bueno me llevo un chismecito que el novio está acá entonces pues nada para mí era como incómodo hablar como temas de sexo maricadas así porque desde un comienzo lo dije por chimbear saben pero lo que yo en realidad busco es como compañía lealtad como así o sea tiene novio su 100% confirmado no lo sé pero la vi con alguien entonces pues no sé fue como muy incómodo la verdad sigo manteniendo mi palabra se me hace muy linda una chica inteligente y ya está o sea ahí muere la sigue pronto una amistad sabes siento que es alguien chimba ya está ahí pero ya algo más comprometedor como desde un comienzo dije ya no lindos tienen tres minutos desde ya yo estudio y me dedico a las redes también porque es tu comida favorita no tengo una comida favorita y tú por ejemplo una salida y amigos o sea podríamos tener una cita ola sí puede ser yo no digo con un objetivo claro lo que se es todo se lo va al destino si yo soy un tierno terciera no yo no soy tan bueno pero por conversaciones estoy hablando en qué te ves en un futuro es una pregunta muy profunda me gustaría no sé cómo quisiera las cosas en las redes ok sí la verdad sí también me gusta mucho el movilaje pero no he hecho nada para estar en eso ok como te ves en un futuro viajando viajando ya visita comunica visita comunica sí les gustaría tener hijos no sé grave grave porque siento que yo tengo soy muy buen material para ser papá la verdad a qué te refieres pero no me refiero como por mis genes sino porque sí no sé por lo que eres un teatro por lo que sé por lo que soy un teatro sí no a mí no me gustaría ser mascotas sí perros o gatos oloros conejos conejos me gustan las conejos me da miedo por qué no sé los ojos me da miedo los ojos de los conejos listo hey bacano qué te pareció la cita pues no sé cómo sí y no se estuvo bien y a la vez como que no yo sentí pena de los dos lados pero sientes que es algo solucionable y le darías otra oportunidad sí aunque algunas cosas no como que no me gustaron pero se pueden solucionar qué te pareció la cita la conversación cómo fluyó pues la verdad no sentí como mucha conexión me cayó bien pero no como para algo como una relación sí como una amistad de pronto o sea ya la descarta 100% para algo más que una amistad o le darías otra oportunidad uff no sé es que siento que es como es muy importante la primera impresión de una persona y pues no sentí como ese feeling como esa conexión más que todo como me cayó bien sí es como chévere pero no para una relación novia o algo así la verdad sí creo que la descarta listo esta es la cuarta cita vamos a ver qué pasa tienen tres minutos desde ya hola qué curioso encontrarte acá sí cómo estás no me lo esperaba bien no por qué pues porque ha pasado la de tiempo sí ¿sigues con tu novia? no ¿no? no ya terminamos hace como dos años ah re bien terminamos porque me fui del país un tiempo y pues ¿te fuiste? sí ¿a dónde te fuiste? Argentina ¿y qué tal Argentina? bonito pero pues como que me costó un poquito como que adaptarme o pues no sé como que dejo de estar como en la misma línea en la que yo quería llevar mi vida entonces pues ¿luego en qué línea quieres llevar tu vida? ahorita estoy como más como por una línea artística como que igual estando en Argentina tenía mucho tiempo libre al principio porque no conocía casi gente entonces como que me dediqué como a explorar mis pasiones entonces ahí descubrí que me encanta mucho tatuar entonces ah bueno y allá empecé a estudiar medicina y pues medicina es una carrera muy demandante en todos sentidos entonces como que no me permitía igual llevar un proyecto artístico también entonces pues por eso o sea ahora te vas a dedicar a tatuar sí y estudio también química ¿estudias química? sí ¿y qué tal? pues bien igual la estudio porque como que me interesa mucho saberla, aprenderla pero no, o sea no me veo como ejerciéndola en un futuro ¿y entonces por qué estudias química? porque me gusta ¿y ya por pura pasión? sí uy curioso ¿y tú qué? ¿de qué? pues de tu vida ¿qué? ¿qué has dicho? yo voy parchado como siempre no ahorita estoy dedicado a las redes ¿y hace cuánto estás tatuando? hace como unos ocho meses creo ¿ocho meses? sí o sea ya sabes sí deberías tatuarme me gusta que me tatúen cuando quieras me toca agendarcito ¿qué tipo de tatuaje haces? me gusta mucho el lettering el black work pero también pues como que tradicional también hago mucho ¿te gustaría todo de tapar unos? tengo unos re paila, mira sí está re feo ¿está muy paila? no mentiras, ni está tan feo necesito arreglarlo sí, se puede hacer un coerci ¿qué le harías? pues podríamos hacer un blackout pero estos diseñados que tienen como o sea no el bloque completo sino como con linecitas algo chévere ok, bueno pues toca cuadrar ¿y qué? ¿qué estás buscando acá? pues no sé la verdad como que siento que en este momento no estoy como tan disponible sentimentalmente para nada pero pues no sé una amistad estaría chévere ¿una amistad estaría chévere? sí ¿qué tan amistad? pues hasta donde llegue la amistad ok me gusta, me gusta y ya no sé qué pregunta ya ¿cómo sentiste esta primera dita? esta conversación pues siento que fluyó la conversación bien como que nos entendimos bien como no sé estuvo interesante pero pues siento que igual falta como conocerlo un poquito más de pronto o sea si te gustaría seguir conociéndolo sí siento que sí igual como pues yo le dije a él como que no estoy buscando nada sentimental ahorita como una amistad y pues siento que le estuve de acuerdo entonces sí sí volvería a salir con él ¿cómo sentiste la charla, la conversación? estuvo bien curioso estuvo pues como siempre es raro tener ahí 30 pilos detrás de uno escuchándolo pero bien estuvo amena ¿sientes que podría fluir algo? ¿tendrías otra cita o otra salida? de pronto pues no sé realmente pues a mí me gusta dejar que todo fluya no me complico igual pues yo tengo una relación abierta entonces quién sabe si a ella esté de acuerdo en eso realmente estoy puesto para lo que se dé esta es la última cita comienzan 3 minutos desde ya ¿cómo vas? hola mucho gusto Julián Lauria ¿cómo estás? bien bien, antes de comenzar la verdad me parece algo interesante saber primero ¿qué fue lo que viniste a buscar acá? ¿qué? la pregunta que te hicieron al principio ¿qué buscas? yo dije que una aventura pero pero tal vez tal vez sí ok pues me parece interesante porque dije lo mismo una aventura tenaz interesante ¿no? pero tú ya habías estado con una persona solamente el rato y ya no pues bueno depende ¿cómo depende? no me gusta solo un momento y ya a veces creo que es mejor algo más largo ¿cuál fue tu última relación? ¿hace cuánto? hace como unos 8 meses más o menos poquito pues ¿eso da a que todavía estén hablando? no no lo que pasa es que yo no soy de acá entonces está en otra ciudad ¿y ahorita no te gusta a nadie? por el momento no nadie ahora te bueno te devuelvo la pregunta ¿hace cuánto tuviste tu última relación? nunca tenía novio ok ¿y eso es por algo en particular? bueno creo que haya una razón en específico pero pues no se ha dado ¿cuántos años es que tienes? ¿qué cuesta? 25 ahí está ¿tú? no yo tengo 19 ¿muy pequeño? sí se pudo sorprender ¿pero en qué sentido? ¿lo que buscas una aventura? ¿todo puede pasar? ¿no crees? podría ser no sé depende pero por ejemplo de todos los muchachos que están acá ¿está bien tu decisión? me hubiera gustado otra persona ¿por qué me gusta? ¿te lo traigo? no precisamente por eso estoy intentando conocer personas ¿sí? porque tú puedes tener gustos pero pues eso no lo cierra que puedas conocer a alguien más ¿pero si tienes alguien que te gusta ¿por qué no ir por allá? porque si te gusta alguien deberías ir por allá ¿no crees? qué buen consejo pues no sé ¿qué te gustaría preguntarme? no sé ¿a qué te dedicas? estudio y trabajo ¿en qué estudias? estudio fisioterapia y trabajo en alcohol eso está chévere ¿cómo sentiste la primera cita de conversación? no la verdad creo que fluyó bien siento que hay un buen feeling pero creo que se desanimó un poco en el momento en que supongo que tengo 19 años entonces creo que fue más que todo eso pero la verdad estuvo interesante ¿crees que puede haber una siguiente cita? sí yo creo que sí o sea ella y yo tenemos de pronto un buen feeling y también buscamos algo parecido entonces se puede consensuar algo ¿cómo sentiste la primera charla conversación? siento que la sentí muy chévere porque creo que hace rato no tenía el feeling con una persona como de entendernos en cuanto a reírnos o en cuanto a a que fluyera una conversación y no lo tipo de cómo estás bien y tú bien y tú sino que siento que fluyó algo chévere que podría no tanto como pareja pero siento que como para una amistad hace mucho no conocí a alguien que me pareciera tan chévere o sea ¿volverías a salir con él? sí yo creo que sí podríamos volver a salir en otro plan pero sí o sea lo descarreta 100% para algo más sí pero porque está chiquito y me siento muy grande para él pero no por nada más en este punto del video va a ocurrir algo quiero que no se esperaban ninguno de los participantes sabe pero debajo de sus puestos va a haber un color quiero que cada uno vea debajo de sus puestos si tienen algún color si no tienen nada quiero que me digan quién tuvo el color azul bro tiene sida mentiras ven el color azul significa que él puede elegir cualquiera de las chicas que están para tener una cita aquí ya mismo y no y pregunta si ya hizo un match con alguien la puedo elegir también producción no no puedes bro por el momento eso es lo que hace el azul no se lo esperaban ahora entre estas preciosas mujeres tú a quién eliges esto es como tener una pequeña responsabilidad ¿no? no sé quién me mire mejor o quién me mire feo no sé por qué siento que todavía se está mirando para otro lado está sí eso parece como que ninguna quiere mirarme yo no las estoy intimidando tranquila pero se lo va a dar a ella mucho gusto Franco hola Sofía ¿cómo vas? ¿cuántos años tienes? primero que todo yo te iba a preguntar exactamente lo mismo no pues primero primero pregunté yo no es que esa pregunta la hace todo el mundo pues viéndola ¿qué importa? dilo está agresiva ¿no? primero viéndola que no le quiero poner una A porque le pongo más o menos no importa 21 no más o menos más más 25 sí a uno le pegué mayores tienen experiencias ¿y tú cuántos años tienes? ¿cuántos debo tener? todos tienen 19 pues no pero ¿cuántos debo tener? no ¿cuántos tienes? 19 años ¿sí? a mí me dicen que después de los 25 el colágeno es bueno ¿no? ¿sí? ¿tú crees que ya lo necesito? no, no digo que lo necesite pero es que hay que ir guardando reservas ¿te gusta hacer colágeno? posiblemente ¿ha sido colágeno? no, no sé hay que probar ¿te gusta alguien? no ¿hace cuánto no sales con alguien? de hecho nunca salí con nadie ahora es que yo tengo una pregunta porque aquí vi que ya unos eran ex y que otros como que tenían novia entonces yo tengo que preguntarle ¿ustedes tienen novio? no ¿o quiere volver con su ex? uy no, 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 no o sea es que a mí las mujeres que vuelven con los ex definitivamente no me gustan eso todo lo hacen entonces usted no hace eso o sea tú no repites no es que yo no repita es que yo nunca he tenido novia ¿seguro? ¿por qué? pero porque es que a mí no se me da tengo que llegar una de pronto que sea mayor que me enseñe y me conquiste que te enseñe pues porque es que no es bueno ok, quita que yo le pueda enseñar a usted no, no, no no, sí, puede ser puedo aprender ¿a qué te dedicas? yo estudio ahorita en la universidad mercado y publicidad trabajo con redes sociales pues aparte un negocio aparte ¿y a qué te dedicas? en redes también ¿y cuántos llevas en redes? pues sí empecé en el 2017 pero lo dejé cuatro años ¿y por qué lo dejaste cuatro años? porque mi mamá, mi mamá le sumamos, ah bueno eso es otra pregunta la sufa, por ejemplo si yo tuviera una relación con usted no estoy diciendo que vaya a tener una relación con usted ¿quieres? no sabemos ya ahorita esa es otra pregunta ¿me estás rechazando? no la estoy rechazando todavía le pregunto ¿sus papás se entrometerían mucho? no tengo 25 ¿con quién vives? yo vivo solo de los 17 interesante ¿ya te veo más grande? si la chame más grande ¿sabes cuántos años me veo? como de 25 ¿conocer amigos? ah no, pero es que amigos una mujer seria no ir así me gusta conocer primero a la gente listo, pero es que en amigos uno no sabe ¿qué signo eres? ¿qué tiene eso de malo? o sea, es que yo no sé por qué si así están por eso eso no tiene nada de malo pero es que no no es que tenga algo de malo contesta pero oiga usted es como agresivo ok, les tengo una pregunta ¿los dos cómo se sintieron con la cita? ¿tendrían otra cita los dos? responde privado a la mujer ¿a ti te gustaría tener una cita con él? sí, sí me cayó bien una cita no, conocerlo ok ¿y mi corazón rey tú? pues sí, interactuamos está cool, ¿no? hey, me interesa gracias a el papel azul increíble bendiciones para papel azul muchachos ok, ahora necesito saber ¿cuál de las mujeres tiene el color verde? tú puedes elegir cualquiera de los chicos que está acá con quien quieres tener la cita cualquier persona eso sí cualquiera bueno, Spaghetti vamos a ver qué sucede esto es extra del video me pareció interesante entonces vamos a ver qué sale aquí puede salir otra pareja de ahí lo que les digo yo voy a elegir ciertas parejas para contarles la sorpresa que les tenemos comencemos hola, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Valentina, ¿y tú? Santiago, permiso en el pasto re extraño pero sí ¿y por qué te dicen así? porque antes era muy delgado o sea, literalmente parecía un bombón pero normalito me gusta tu estilo está chévere pero no sé cómo se llama muchas gracias está chévere la verdad de hecho me dicen Skinny bueno, es como mi nickname también porque pues era más delgadita sí, también hago streams hago streams en Twitch ¿y tú a qué te dedicas? pues a las redes sociales y antes a hacer mi mierda no, pues solo estudiar pero ahorita sí y ya solo a redes ¿y qué estudiabas? desde los 12 diseño gráfico más o menos entonces editaba así como efectos visuales hacía cosas así ¿te gusta el diseño gráfico? soy diseñadora gráfica ¿sí? ¿qué tipo de pincel utilizas para venir? no, pero sí yo soy más no estudié algo así como en una universidad o algo así sino fue más así solo y después trabajé como a los 16 ¿y yo? ¿cuántos años tienes? ahorita tengo 20 ¿cuántos años tienes? y yo siguiente pregunta ¿por qué? mentiras tengo 26 ¿26? sí no, pero no parece a mí también me gusta mucho tu chaqueta esta linda ¿qué es lo que más te emociona ahorita de tu vida? nada y yo creo que esto es lo más emocionante que me ha pasado como en dos meses no sé es que a mí me parece importante eso porque cuando yo busco algo en una persona es como que necesito que me emocione como que yo quiero ser parte de su mundo pero como así que nada no, mentira o sea sí me gustan mucho los videojuegos ¿sí? estoy ahorita tratando de empezar a ser Neil Artista o sea pues yo manicurista entonces sí tengo como varios proyectos pequeñitos pero estoy como buscando mi lugar porque pues ya después de pues tanto tiempo trabajando uno como que se cansa y pregunta seria o sea tan feo estábamos todos que es que están muy chiquitos bueno sí me dicen mucho que parezco 16 o algo así sí te ves más chiquito yo creo que a veces me acerco a alguien así como grande y piensa que le voy a vender crayola a alguna mierda como que se alejan de verdad no pero o sea está chill o sea digamos tengo 26 pero o sea no me parezco y como listo ya lindos ¿cómo se sintieron? yo la verdad fue muy al azar pero sentí feeling ustedes ¿qué opinan? ¿tendrían otra cita? pues de pronto así como para parchar o cosas así sí sí de que nos echamos una partida o sea panas no se ven como nada más yo le pude haber cambiado los pañales y está muy grande para mí 6 años no son nada ¿cierto que no? la verdad yo los veo lindos combinan a ver quiero que separen los dos a mi lado ey es que tú no pareces de 26 la verdad increíble ok ahora quiero que las personas que les salió el color rosado levanten la mano y vengan aquí al lado mío por favor ustedes dos no tienen el poder de elegir con quien quieren tener la cita si no tienen que tenerla los dos es algo al azar probablemente salga bien probablemente mal comencemos hola ¿cómo estás? mucho gusto María José ¿a qué te dedicas? estudio química farmacéutica y trabajo ok ¿en qué trabajas? en ventas ok ¿te gusta grabar 10? sí ¿qué tanto? de 1 al 10 pues es 7 como por desparche más que todo ok ¿tú a qué te dedicas? a crear contenido para redes sociales ¿y cuántos años tienes? 20 pero me ha gustado cualquier edad no importa ¿vives al lado? no, yo vivo con mi mamá ok ¿dónde vives? ¿a Can Bogotá? sí ¿alguna pregunta? ¿a qué viniste acá? ¿a conocer gente? a parchar la verdad ¿y tú? también ¿a parchar? sí, sí novio no ok ¿cuándo fue tu última relación? yo estoy en una relación ah, estás conmigo sí, pero yo tenía parchar muchachos tranquilo ¿está consensuado? no ¿no? ¿qué tal eres para para tener una amistad? ¿qué tal tu mamá? ¿bien? ¿estás interesado en alguna de ellas? no me gustaría tener una amistad con todas me parecen bien ¿y tú? ¿yo? ¿interesado en alguno? puede ser ¿sí? ¿te hubiera gustado hacer match con alguno? puede ser ok, una pequeña intervención tú puedes elegir a alguien de los chicos para cambiarlo a él y que él se vaya a la mierda sí, me voy a la mierda alguno de ellos se va a sentar automáticamente ahí ¿vale? ¿pero yo lo cojo? sí ok, Rey ¿cómo te llamas? de Daniel Daniel ustedes van a tener solo un minuto ¿vale? entonces bueno, dos minutos porque soy de buena gente comenzamos desde ya ¿cómo estás? bien, María José ¿María José? sí Daniel ¿cómo estás el día de hoy? bien ¿migas? ¿nervioso? sí mucho bueno, yo lo controlo pero bien ¿si quieres estar acá? sí sí ¿y tú? ¿sí? ¿por qué te llamó la atención? no sé me gusta mucho su mirada no, tú también tienes un cabello muy bonito ¿a qué te dedicas? actualmente trabajo y estudio ¿en qué estudias? ahorita estudio metrario ¿en qué trabajas? en un call center ¿y tú? ¿en qué trabajas? en ventas ¿de qué ventas más o menos? ventas ¿pero vendes qué? ¿qué me puedes vender? porque yo también vendo yo no hablo con los clientes como tal pero sí en ventas es que ventas dale, no te preocupes ¿y a qué viniste acá? a conocer gente parchar como lo principal ¿y tú? ¿a qué viniste? no, lo mismo yo ya había respondido super bien bueno, ya bueno, el último color que falta por escoger es este quiero que las dos personas que tienen este color vengan y se hagan aquí a mi lado tú y Karen este es el del motel ¿verdad? ustedes dos no van a tener la posibilidad de hablar simplemente quédense acá y quiero que ya el resto suba y se queden únicamente las parejas que pasaron acá bueno, aquí tenemos a todas las parejas todas las parejas que tuvieron aquí su cita ellos dos que sacaron el color amarillo ¿qué era esa mierda? bueno, un color curiosito ellos dos van a tener un viaje todo pago para que tengan una cita totalmente sin conocerse Rey, ¿tú viajarías con una persona que no conoces? pues aquí me negaron un viaje ¿tú? yo sí ok, perfecto entonces aparte de ellos dos algunas de las parejas también van a ir a ese viaje todo pago voy a revisar sus entrevistas y vamos a mirar a quién podemos llevar vamos a escoger de acuerdo a las entrevistas tú que grabaste ¿a quién consideras? el mayor feeling o que yo siento que te pueden dar como otra oportunidad hablando del tema relaciones ¿qué más tienen ganada? di como de Nicolás y la ex yo veo que ahí hay potencial yo digo a Tiago y a Nicole yo la verdad escogería a el que escogió la pelada de negro que es mayor porque sería interesante como la de 25 como que empezó a acceder con un pelado de 19 como que el man le metió ahí su parlita y al amigo podríamos meterlo también si si yo conozco a los amigos entonces la de Blanco y él también van a estar apareciendo aquí en pantalla ellos siento que son los que más fluyeron y puede ser algo interesante recuerden que en el próximo vamos a ir a una mansión ni la hijueputa una casa ni la hijueputa entonces esperen esa mierda ya les voy a dar la noticia y listo a ver cómo reaccionen ok tengo mi veredicto la verdad tuve una reunión con mis amiguitos y ya sabemos quienes van ustedes dos si o si van porque eso era su color entonces haganse aquí un momentito por favor otra persona que vi con mucho feeling y si o si tiene que salir es el de la ex díganme si no entonces Nicolás y la ex ustedes dos siento que pueden dar contenido otra persona que vi así muy fluyó bien quien fue el que elegiste el de 19 y la 25 algo inesperado ustedes dos se ven bonitos tú eres amigo de él ok ya estoy acá que tal fue esa entrevista ustedes vieron qué tal ah él es el tierno ok usted dígame a quién le gustaría a qué pareja vio chimba es que me pones a decidir no 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 igual no te voy a hacer casa sino para a tiago tú qué opinas de eso no lo que opina acá la señorita hay que saber la palabra yo estamos conquistando yo no sé tú a quién te harías como de ellos ¿qué es tu opinión? yo veo que que tiago no pues está claro yo siento que tiago y Nicole ustedes bueno todos ellos sus próximas citas serán en una casa ni la hijueputa va a ser un viaje muy chimba entonces esperen la segunda parte en este canal suscríbanse bye a m a a b a ¡Suscríbete al canal!